El apartado de lugares en la vía pública está prohibido en la ciudad de Puebla, luego de que hubieran modificaciones al código reglamentario para el municipio que entró en vigor el pasado 25 de mayo de 2022, sin embargo este no ha sido respetado. Quienes apartan estos sitios hacen caso omiso sin saber que pueden ser acreedores a una multa, pues las sanciones por apartar lugares después del primer llamado de atención, en caso de persistir se impondrá la multa equivalente a un valor diario, de 12 a 20 humas, la segunda multa aplicará el doble de la primera sanción, es decir de 24 a 40 humas, y finalmente a partir de la tercera multa se impondrá la sanción de 100 humas. A partir del 1 de febrero el valor de la unidad de medida de actualización diario es de 103.74 pesos, en el caso de los negocios la multa solo se aplica en caso de persistir, por otro lado las instituciones educativas durante la entrada y salida de los estudiantes quedan exentas de sanción, mientras que en el caso de las casas habitación, solo se contempla el retiro de los elementos con los cuales obstruye la vialidad. Los poblanos dicen estar en contra de esta situación, pues no nos ayuda en la movilidad dentro de la ciudad, además de que en algunas ocasiones o lugares en específico, deciden cobrarles una cuota, esto a pesar de que no cuidan los vehículos. Pues porque se está utilizando un espacio público para beneficio de algunos cuantos, y no le den oportunidad a la gente que llega de manera normal. Pues no, porque es la vía pública, así que no está chido que te quieras estacionar y no puedas porque alguien está apartando su lugar para el momento en el que decida. La pregunta aquí es, ¿cuándo las autoridades lograrán regular esta situación en la ciudad? Con imágenes de Fernando García para Meganoticias Puebla, Rodolfo Sosa.